¿Qué es la materia de la materia? 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 Entonces, partimos de el movimiento que están aceleradas. Dado que están aceleradas y contienen masa, entonces se producen fuerzas. Estas fuerzas actúan sobre áreas y como consecuencia, entonces decimos que producen presiones. Dado que los sólidos son los que tienen la menor cantidad de movimiento, son los que presentan menor aceleración, son los que presentan menor presión. Los líquidos también son incompresibles. Los líquidos presentan mayor cantidad de movimiento que los sólidos. Hemos visto que por lo tanto su inercia es mayor. Por lo tanto su inercia es también mayor de los líquidos. Los líquidos. Los líquidos. Los líquidos. Fluyen. Fluyen. ¿Qué palabra no tiene líquidos? ¿Luego yo tampoco? A ver. Los líquidos son incomprensibles. Mi letra es incomprensible. Contienen mayor cantidad de movimiento que los sólidos, comparados con los sólidos. Y por lo tanto su inercia es mayor que los sólidos. Ya vimos que aun cuando detenemos una masa líquida o pretendemos detenerla, al eliminar la fuerza que inicialmente aparentemente da, cambió su estado de movimiento a reposo, el líquido continúa en movimiento. Quizá esto no sea tan peligroso a los humanos. Además, al ser, al fluir, pueden siempre moverse sus componentes por el mínimo resquicio que encuentren. Y eso tiene una consecuencia importante que también se presenta en el caso de los gases. Los gases son compresibles. ¿Cómo se transforman? También es similar, el movimiento es similar a los líquidos. Y quizá por eso podemos decir que tanto gases como líquidos son fluidos, fluyen. Olvidé la caja de globos en detalle, no es para que viéramos la experiencia. Pero creo que lo hemos hecho a lo largo del curso, cuando nosotros hablamos con los globos. Y si no lo han hecho ustedes también, tal vez en alguna fiesta con globos, inflamos los globos y si dejamos salir el aire sin modificar la boquilla, la forma de la boquilla normalmente es parecida a un cilindro, sale el aire con cierta rapidez. Entonces, bueno, para direccionalizado, sale con velocidad, con cierta velocidad, que es proporcionada a la cantidad de gas o aire adentro del globo, el cual es proporcionada a la presión que ejerce. Finalmente, esta presión, fíjense, tendría siendo proporcional a la masa. Mientras más masa de aire y de gas tenga un globo, mayor será la presión que ejerce. Entonces, esto se deriva de la cantidad de materia. Entonces, y ocasionalmente, quizá jugando hacemos que modificamos la boca del globo. Típicamente la jalamos de los extremos, de modo que cerramos o disminuimos, ¿qué hacemos? Disminuimos el área a través de la cual pasa el aire. ¿Y qué sucede? Hay dos efectos. Uno que notamos fácilmente y el otro que quizá no le ponemos tanta atención. Igual es que te notamos fácilmente, de manera inmediata. Empieza a sonar, empieza como a chillar o a silbar, ¿no? Hace psss, 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 psss. Y hay gente a la que le moleste con más ganas de hacerlo. ¿Por qué se produce eso? ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué se produce ese ruido cuando disminuimos el área a través del cual pasa el ruido, en este caso de gas? Eso se debe a que la... Vamos a poner, vamos a estar haciendo un diagrama. Este sería el globo, la boquilla, en su forma cilíntrica normal. Bien, aquí, imaginemos, líneas, partículas de aire o de gas que siguen un ángulo, paralelas, dirigidas hacia la salida. Bien, esta no tiene problemas de salir, por ahí sale. Esta, más o menos, pasa con la orillita. Esta, miren, ¿qué pasa con las otras partículas? Pues que, al existir la presión, la presión, la cual es vectorial, sobre las paredes del globo, hay una fuerza andeta que empuja todas las partículas hacia la boca. Y eso hace que todas intenten salir por esa submenor superficie. Si reduzco todavía más el diámetro... Normalmente ya lo hacemos, lo hacemos en forma de largo. ¿Qué sucede? Se juntan más las partículas en las paredes del ducto. Y eso hace que, al haber más partículas aquí, ¿qué sucede con esto? Aumenta la presión sobre las paredes. Pero, al mismo tiempo, dado que esta fuerza se mantiene constante, todas las partículas van a tener que pasar por aquí en menor tiempo que lo que hacían cuando el área era mayor. Eso hace que las partículas aquí van empujadas. Hay una fuerza que empuja a la masa de las partículas de gas. Aquí sí que van aceleradas. Esa es la aceleración en el caso 1, en el caso 1 es la boca grande. En el caso 2, la boca es más pequeña. ¿Qué sucede con la aceleración de las partículas del gas? Además, lo que usted es que la aceleración de las partículas en el caso 2 sea mayor que la aceleración de las partículas en el caso 1. Si la aceleración 2 es mayor que la aceleración 1, ¿qué sucede con la velocidad de las partículas? La velocidad de las partículas en el caso 2, ¿cómo se da respecto a la velocidad de las partículas en el caso 1? Efectivamente, mayor. Esa mayor velocidad, debido a una mayor aceleración, provoca una mayor presión. También P subíndice 2, para que no suene feo, es respecto a P subíndice 1. Entonces decíamos P subíndice 2. A veces suenan, a veces no. Depende de esto. Depende de cuál sea la presión en el esfínter anal. Es física. La presión en 2 será mayor que la presión en 1. Esto tiene, a su vez, efectos en propiedades secundarias como puede ser la acústica de las partículas. Por eso cuando disminuimos la boquilla en el globo, empieza a chillar. ¡Déjame, déjame! Bueno, entonces, esto que podría parecer un juego de niños, a veces niños notan niños, suele tener consecuencias y usos incluso, por ejemplo, en... ¿Por qué traje un estetoscopio? Un tiempo estaba muy presionado y entonces quiero ver si no me da la taquicardia. No. Me da migraña. El estetoscopio es un instrumento indispensable para poder determinar la presión sanguínea. Alguien diría, inicialmente necesitamos un medidor de presión. Obviamente, el de las llantas no me sirve en este caso. Serviría aquí. Para empezar, mis llantas tengo. Son rindes de bicicleta. Ok. Entonces, aquí es un esquimomanómetro. También le llaman baumanómetro. Un medidor de presión arterial. El cual viene calibrado en, otra vez, a veces, cuando se pasa a la ingeniería, las unidades físicas se varían. Sin embargo, todas tienen equivalencia. ¿Cuál es la escala que tenemos aquí? ¿Qué dice Abraham? ¿Quieres pensar eso? ¿Qué son los nudos? M, M, H, G. En realidad son tres símbolos. Uno, dos, tres. La primera M es de milí. O sea, una milésima de. La segunda M es de metros. Milímetros. Milímetros. Y la tercera es un símbolo químico. ¿Cuál es? El elemento. Mercurio. Milímetros de. Mercurio. Porque. De los primeros instrumentos que se usaron para medir la presión en la atmósfera. Fue. Un cilindro. De vidrio. Sellado por un extremo. El cual se llenó con mercurio. El mercurio es un líquido. Es un metal líquido. Es el único metal que en condiciones de presión y temperatura estándar en el planeta Tierra. Se encuentra en estado líquido. Los demás metales son sólidos. Pues inicialmente se llenó. Llenaban este tubo de vidrio con mercurio. Y luego lo ponían. Con la boca hacia abajo. En otro recipiente. Ahí decían. El mercurio se va a salir. Se va a derramar. Fluye. Bien. Pues si fluía. Pero. No se llegaba a vaciar. ¿Por qué? Alguien diría. Es que aquí se produjo un vacío. No. El vacío como tal. Físicamente no tiene relevancia en este sentido. Más bien es algo que impide. Como si le pusieran un tapón aquí al tubo de mercurio. Bueno al tubo de mercurio. Al tubo de vidrio con mercurio. Que evitara que el mercurio se saliera. Pero el mercurio si alcanzaba a salir. Al menos hasta aquí. Es decir. El tapón no estaba en la boca del tubo de vidrio. ¿Dónde estaba el tapón? Imaginen que esto es una charola. Pongo el tubo de vidrio boca abajo sobre una charola. Hay algo aquí. Que impide que el mercurio siga subiendo hasta salir. Esto no sucede. ¿Qué es lo que hay aquí? Alguien tapándole así que no se salga. No, no es alguien. Es algo. Es ese algo. El aire. Esas partículas de gas que están moviéndose. Que al mismo tiempo que golpean las paredes del tubo de vidrio. Que golpean la superficie del líquido. Si alcanza a descender la columna de mercurio. Pero hasta una altura. Que desde aquí. Es de. 76. 0.76 metros. Solo que no sé por qué. Se les ocurrió en lugar de trabajar con la unidad metro. Lo midieron en la subunidad milésima de metro. Si son 0.76 metros. Serían 0.7.6 decímetros de una columna de mercurio. Que quedó hasta aquí. O 76 centímetros de la columna de mercurio. O. ¿Qué más? 760. Milímetros. Mide esta columna de mercurio. Esto lo hicieron en Italia. Uno de los que hizo. El que hizo este experimento fue un italiano. Italia fue la cuna del renacimiento. La cuna. La cuna. Rescate de la cultura filosófica y científica humana. Y en ese caso. El que hizo este experimento fue el señor. Torricelli. Torricelli. Con doble L. Torricelli. Producía en italiano como Torricelli. Mi padre sería Torricelli. Yo no escuchaba a nadie que lo diga Torricelli. Aunque el español estaría bien pronunciado. Pero seamos respetuosos del italiano. Dada esta importante aportación a la cultura humana. Y a la salud de las personas. Que fue este hallazgo de Torricelli. Bueno. Fue una de muchas formas en las que se trató de medir la presión del aire. La presión del aire en la atmósfera. El mismo Galileo hizo experimentos de esta naturaleza. Muy bien. Incluso este. Eh. Llegó a trabajar con presiones. Es decir. En el comportamiento de gases líquidos. En función de presiones, temperaturas y volúmenes. Aunque sus tallas no fueron muy precisos. Torricelli avanzó más al respecto. Es por eso que esto se convirtió en un estándar. Que esta sería la presión. Esto sucedería, por ejemplo, a nivel del mar. Si hacemos el experimento en Acapulco. ¿Qué es el experimento en Acapulco? Veracruz, hasta ahí es una cosa. Veracruz. Se puede medir la presión incluso de gases de otra manera. No solamente con Acapulco. De hecho, no sé si han ido últimamente a su examen médico anual. Vayan. Recuerden que tienen ustedes el servicio médico del seguro social. Si se den cuenta de alguna química que funcione. O de liste. Si ya saben lo que significa. Inconsible. No importa cuál es el salud. Ya lo dije. Para nada. O el otro. ¿Qué es el servicio que tengo yo? Imposible asustar el servicio. Solo tramitamos el día. Ok. Ahí traerán el día entonces. Ok. Es común que los hospitales. Usen columnas de mercurio. No la de Torricelli. No estamos tan mal. Tenemos un equipo un poco más reciente. No desde el nacimiento. Sino también de las colonias. De la colonia de Cortales. De la colonia de Roma. De la colonia. Dependiendo de donde se lo está. Eh. Que usan columnas de mercurio efectivamente para medir la presión. Eh. Que ejerce. Ese fluido que tenemos. En nuestro sistema circulatorio. ¿Sí? Bueno. Algunos tenemos sangre. Otros tienen atole. Por las venas. Eh. ¿Cómo sabemos que hay. Que ejerce presión. La. El movimiento. De. El fluido sanguíneo. Del plasma sanguíneo. En nuestro organismo. De hecho. Si subimos el brazo. Podemos ver. Que. Las. Venas y arterias. Se ven diferentes. A si bajamos. El brazo. ¿Sí? Aquí se desnabota. Afortunadamente. La. La evolución ha seleccionado. El sistema de ductos. Que mejor. Funciona. Y funciona. Va. Solamente. En un intervalo. Limitado. De presiones. Por arriba. De 80 milímetros. De mercurio. Diríamos que. En realidad sería. Un poco más arriba. Que es. Más que la presión atmosférica. Que dice. Que la presión. Mínima. En el sistema sanguíneo. Debe ser suficiente. Para mover el fluido. Contra la presión atmosférica. Y la presión máxima. Porque el corazón. Es una bomba. ¿Bien? Que. Al comprimirse. Expulsa. El fluido sanguíneo. Que sale. Con una fuerza. Que se ejerce. Contra las paredes. De las. Arterias. Inicialmente. mu torpedo. Oct tarde. La tensión. Con la fuerza. Con la fuerza. Con la fuerza. Con la que sale. Debra. Debe ser. Mayor. Quandatares. Desc überhaupt. A esa presión. En condiciones. De salud. De un adulto. Vamos a decir. Promedio. Debe ser. De 120. Milimetros. Del удo. Es decir. Casi el doble. y de la presión atmosférica. Cuando regresa, debe regresar por lo menos por arriba de la presión atmosférica. Si no, no regresa. Si no, no respira. Bueno, hay formas en las cuales el problema puede recuperarse de eso. Inicialmente lo que llamamos la presión arterial estándar. ¿Cómo le hacemos para medirla? La presión. Aprovechamos este efecto. Primero, un voluntario. Ah, pásate. Ahora sí fue voluntario. Me encantan los voluntarios de de veras. No, vamos a sacar el aire que tiene todavía la bolsa. En el brazo vemos aquí que pasan varios vasos sanguíneos. ¿También? A ver, tengo así para que lo vean lo demás. ¿Qué te pasa más? No, no, no. Bien. Si solamente aumento, aquí hay un globo. Ese le cuarenta es un globo. Si yo lo inflo, va a aumentar la presión. No la voy a subir. Ahí nada más. Si le empiezan a saltar los cuerpos, no es así. Lo subí nada más hasta cuarenta graditos de mercurio para no modificar mucho la presión sanguínea. Si yo solamente inflo, 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 voy a seguir inflando hasta que vean que se le botan los otros. O voy a ver cómo aumenta la presión aquí. Pero nunca me voy a enterar cuál es la presión ahí adentro. ¿Cómo le hago? Si la presión del globo sobre los vasos sanguíneos es mayor que la presión sanguínea, entonces sería como si yo cerrara esta. La boca del globo. Sería como si yo cerrara las arterias.